Buenas noches Bueno, independientemente de la calificación o no Es doloroso perder la ciudad Es doloroso porque Este equipo en algunos momentos nos llega a ilusionar Nos pone en el clima Y de repente pasan situaciones como esta Vamos de lo sublime a lo ridículo Esa sería la definición ahorita de lo rápida del partido Considero que Después del primer gol la actitud ya no fue la misma El equipo perdió esa parte La actitud se demuestra con acciones Con acciones individuales Y cuando no lo hay Puede pasar cualquier cosa Y más que cosa ¿Te hablaste en la semana De la mentaleza portal De los aleríes? ¿Consideras que aún va a trabajar más? Muchísimo 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 Nosotros estamos batallando mucho en esta parte De esa madurez Porque decir que nuestros jugadores son malos jugadores Sería mentir Porque a todos y cada uno de los muchachos que han participado Todos Sin quitar a nadie Muchos partidos han demostrado un nivel muy bueno Y potencial Entonces Yo considero que viene Que viene mucho por ahí Bueno al final Hay que corregir en muchos aspectos Pero en la medida que vayamos mejorando en eso O algo diferente Pueden pasar por vos Otra pregunta Sin proveer Este El portero En los dos primeros goles Mi apreciación es de que no hizo sus recorridos Después del segundo gol Está jugando con cinco defensas atrás ¿No? Este Y la de En el primer tiempo Mi apreciación es que también Las tuvieron Y las dejaron ir ¿Por qué? No sé si como decís el perro Fue el perro Y la dejaste ir Casi Este Yo considero que Matar a un jugador Por un resultado así Sería muy injusto Totalmente injusto Por Por lo que Los jugadores nos han dado Es obvio que La diferencia La hace los goles Nosotros por ahí tuvimos Un par de opciones Por que esto fuera diferente Pero independientemente de eso Tenemos que Ser más fuertes Más fuertes Emocionalmente Debatarnos ante la adversidad El problema es que Se ha demostrado Que si El equipo si tiene Esa reacción Cuando El jugador está convencido Cuando Se les conecta Todo espalda En este tipo de situaciones Ante Un repensario Que tiene buenos jugadores Pero que también Antes nosotros Pudimos Hacerle daño Antes de que ellos Nos hicieran Quizás La La diferencia Es esa ¿No? Profe Reyes Jair García De Corte B Se viene el torneo Bueno el de Copa Visitando a Pumas No están pasando Un gran momento ¿Podría ser una buena oportunidad Para retomar la confianza? Pues debe de ser así Yo creo que Cada Bueno Cada partido Que uno va teniendo Es una oportunidad Para Para seguir creciendo En el aspecto Personal y profesional Hay quienes Este Tendrán La capacidad De De Si sobreponerse A todas las adversidades Que se les presenten Y hay quienes Se tendrán que ir Este Pues quedando Pero todos los partidos Son una oportunidad De 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 Seguir creciendo De seguir avanzando Nuestra labor será Pues convencer a los muchachos De esa parte Levantarlos emocionalmente Porque hoy fue un golpe Muy duro Pero como te digo Tampoco los voy a asesinar Después de De verlos en muchos momentos A ellos Llevarnos a A una ilusión muy grande Y de repente En un partido Llevarnos a algo La verdad ridículo Hay que saber Y entender Que cosa está pasando Si es Si es emocional Si es en la parte deportiva Yo creo que hay que hacer Un análisis Todos bien Porque Yo soy el responsable De esta parte Yo no estoy exento de eso Yo soy el primero Que tendré que Estar muy claro De De lo que se tiene que hacer Para Para Pues salir De esta derrota dolorosa Porque esto no para Se nos viene pulpa De lo que se acateteve Y luego Se acateteve De la liga Y copos Esto no para Porque tenemos que levantar rápido De lo que se acateteve De lo que se acateteve De lo que se acateteve